El cometa 3I Atlas es una nave alienígena y va a chocar con la Tierra. ¿Es cierto? La respuesta a estas y otras preguntas, aquí mismo. La primera pregunta, ¿realmente va a chocar este cometa con la Tierra? Y la respuesta es un rotundo, no. De hecho, la distancia más cerca a la que va a pasar el cometa 3I Atlas de la Tierra fue el 29 de octubre de 2025 y es a dos veces la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, puede estar tranquilo, ese no será un problema. Otra pregunta que me hacen comúnmente es, ¿realmente es este cometa una nave alienígena o por qué tanto alboroto? Una de las razones por las que la prensa empezó a difundir esta noticia y la gente está un poquito paranoica es por una foto que se publicó que está mal interpretada. Esta foto la tomaron en un observatorio en Hawái y se ven unas estrellas de fondo y se ven diferentes puntitos de diferentes colores que si no tienes mucha preparación podrías pensar que es como el platillo volador y como todas las ventanitas o foquitos de colores alrededor. Pero la verdad es que esto no es así. Hay que tener algo de entendimiento para poder apreciar esta imagen. Lo que pasa es que esa imagen se tomó con un instrumento que se llama espectrógrafo. Espectrógrafo. Esta ciencia se llama espectrografía. Y lo que hacen es que el cometa, muchos objetos lo hacen también con planetas, es que reflejan la luz del Sol. Y la luz del Sol suele ser blanca. Entonces, cuando se refleja la luz blanca, ustedes saben que la luz blanca es la suma de todos los colores de luz. Entonces, lo que hacen es que toman esa luz blanca y la descomponen en diferentes tonalidades, en diferentes tonos del espectro este de colores y ven qué tanto, en qué porcentaje o qué tanto es la cantidad que tiene de cada uno de los colores. Hacen unos análisis científicos y eso es como tomar una huella digital para saber el contenido químico de manera general de diferentes cuerpos. Se usa para ver otros planetas y saber de qué están compuestos, para estrellas, también para cometas. Y lo que se ve es justamente la imagen que se generó de esta espectrografía. Y esa después hay que analizarla. Y de acuerdo a los colores te dice de qué está hecho el cuerpo. En los cometas son como uno de los colores azul y verde. Eso quiere decir que tienen compuestos de carbono, de nitrógeno, y es lo que hace que de repente las colas, cuando lo ves con telescopio, tengan como un tono verdoso. Ahora, hay también otros colores. Entonces, para el caso de los tonos rojos o morados, eso tiene que ver, cuando tienen compuestos similares o con base en agua, puede dar esas tonalidades también. Pero como eso, hay un montón de diferentes elementos químicos. Entonces, esa foto que se ve no quiere decir que sea una nave espacial, sino que son diferentes interpretaciones de la misma foto con diferentes tonalidades. La siguiente pregunta, ¿por qué este cometa es tan interesante? Bueno, si nos damos desde el nombre, el 3, 3I, quiere decir que es el tercer objeto intergaláctico. Eso quiere decir, es el tercer objeto que hemos detectado que viene de fuera del sistema solar. Nuestros cometas normalmente salen de dentro del sistema solar. Esto que se llama el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, en donde hay un montón de asteroides y de repente uno que otro, por temas de gravedad, se va al sistema solar interior, pasa cerca de la Tierra, pasa por el Sol y hace la curva y se va. En algunos casos, estos cometas van y vienen, como es el caso del cometa Halley, que regresa cada 76 años. Para eso, hacer una medición que se llama excentricidad. Excentricidad con un número de cero quiere decir que son como los planetas, que dan círculos solamente, nunca se alejan lo suficiente. Excentricidad de valor de 1 quiere decir que viene el Sol con la gravedad desvía al cometa y regresará en algún tiempo. El cometa Halley tiene una excentricidad de 0.96, o sea, casi 1. Bueno, este cometa, el 3 y Atlas, es tan especial porque tiene un valor de 6. Eso quiere decir, viene tan, tan rápido, casi en línea recta, que la gravedad del Sol solamente cambia ligeramente su rumbo, pero no lo suficiente para que haga un círculo. Entonces, este cometa nunca va a volver. Por eso, es importante poder tomar toda la información y fotos que podamos para poder analizarlo mejor. Algo que también lo hace muy interesante es que el universo se estima que tiene algo así como 14 mil millones de años. El planeta Tierra tiene algo así como 4 mil millones de años. El Sol como 5 mil más o menos. Y se estima que este cometa 3 y Atlas tiene, adivina cuánto, hasta 11 mil millones de años. O sea, es más viejo que el Sol, como por el doble. Entonces, hay mucha curiosidad por saber de qué está compuesto porque nunca tenemos chance de ver la composición de objetos tan lejanos. Eso lo hace interesante. Otra cosa que lleva mucho la atención es que este cometa a veces parecía como que aceleraba. Y la gente decía, no, pues es que es una nave espacial y cambió de velocidad. Pero a ver, de acuerdo a la composición de este cometa, que tiene muchos gases, cuando se acercan al Sol, el Sol con su intensidad empieza a desintegrar estos elementos y hace que los gases se liberen con más velocidad y más potencia. Y esto genera ese efecto como de darle como un impulso adicional y eso genera que cambie la velocidad. Pero hay una explicación completamente sensata y científica. No tenemos que recurrir a que son extraterrestres que están acelerando la nave espacial. Eso es importante. Siguiente pregunta. ¿Este cometa es visible? Bueno, las estrellas, cuando tú sales a ver el cielo, la manera de clasificarlas se llaman a lo que se llama magnitud. La inventaron los griegos hace mucho tiempo. Y las estrellas más brillantes se clasifican como con una calificación de 1. Tienen como el primer lugar de brillo. Y luego se categorizan las estrellas en lugar 2, en lugar 3, 4. El ojo humano puede ver hasta lo que se llama magnitud 6. Bueno, este cometa tiene una magnitud 14. Eso quiere decir, está como en catorceavo lugar. O sea, el ojo humano ni de chiste lo va a poder identificar. Si tienes telescopios, tiene que ser un telescopio ya grandecito. Algo, al menos uno como este, como de 8 pulgadas de diámetro. Y te tienes que ir a un lugar oscuro para que tú puedas ver una manchita en el cielo, pequeñita, nada espectacular. Pero es lo que esperas ver con un telescopio. A simple vista no se va a poder ver. Además, ahora que estamos a finales de octubre, el cometa está muy cerca del Sol. Entonces, solamente se vería de día. Pero no se puede ver porque el Sol te encandila. Y tendrá que ser como hasta el inicio de diciembre, cuando se esté alejando ya del Sol, en donde puedas ver otra vez este cometa, pero con telescopio. Igual no se ve muy espectacular. Se va a ver solamente una manchita. También dicen, oye, ¿y este cometa será alguna profecía? ¿Es algo de mala suerte? A ver, esto es un tema de mucha superstición que se usaba hace siglos. Y lo que pasa es que en Europa, antes de 1600, antes de Galileo, la gente no sabía mucho de temas del espacio y de astronomía. Y pensaban que el cielo era todo completamente estático. Que las estrellas no se movían, que nada se movía más que el Sol y la Luna. Y que todo era perfecto y todo era estático. Entonces, cuando veían un cometa, algo que no había estado ahí antes y de repente aparecía, eso era como algo inesperado, algo pocas veces visto y generaba incertidumbre. Y cuando la gente tiene incertidumbre, generalmente nos da miedo. Y pues ya empezaban a decir, oye, que posiblemente va a haber guerras. Pero muchas veces eran progresías autocumplidas. Porque si yo tengo un reino y tú tienes otro, y digo, ah, hay un cometa. Va a haber guerra y va a haber muerte y destrucción. Entonces, yo me anticipo y te ataco primero y luego tú me atacas a mí. Entonces, generamos nosotros mismos esa profecía. ¿Me explico? Entonces, no te preocupes. No va a pasar nada. No quiere decir nada. También considera que los cometas es algo parte de la naturaleza. Es como ver una roca en el piso, como ver nubes en el cielo. Es parte de la naturaleza y no tenemos por qué ponerle carga negativa o supersticiosa. Ahora, ¿por qué tanto escándalo? ¿Quién fue quien hizo todo este alboroto? Eso se lo tienes que agradecer a un ex profesor de Harvard que se llama Avi Loeb. Y este profesor, por muchos años, fue muy respetado. Fue de los profesores más respetados en astronomía en Harvard. Harvard, pero desde hace un tiempo ya no trabaja ahí y empezó a trabajar en otro proyecto financiado por personas privadas. Y él ya es un tema más como pseudocientífico y está cargado más como en encontrar evidencia de artefactos de civilizaciones extraterrestres. Entonces, cuando lo entrevistaron al respecto de este cometa, él hizo unas declaraciones pues un tanto tramposas, pero como para beneficiarlo a él. Y te explico. En la ciencia, tú no puedes descartar luego luego una idea solamente porque no te guste o no es en lo que tú crees. El método científico requiere de observación y requiere de comprobaciones. Entonces, cuando se vio este cometa por primera vez, que estaba como muy lejano y no podemos tener muy buenas imágenes, normalmente un científico serio diría, pues todo parece indicar que es un cometa y a menos que se demuestre lo contrario, pues vamos a decir que es un cometa porque es como lo más normal. Obviamente, está la remota posibilidad de que no sea un cometa, ¿va? Y que sea cualquier cosa. Puede ser una nave espacial o puede ser lo que tú quieras, pero es como una remotísima posibilidad que tú no puedes darla como un hecho hasta que no tengas pruebas. Lo que hizo Avi Loeb, que no le gustó a la comunidad científica, es que él volteó esta premisa. Y él dijo, ah, pues sí, es probable que sea una nave espacial. Pues sí, probable, pero una posibilidad súper chiquita, ¿sabes? Lo que hubiera, tenías que haber dicho es, creemos que es un cometa y muy ligeramente una nave espacial. Pero él empezó con la teoría de la nave espacial, la hipótesis. Entonces, ya la prensa se volvió loca y empezó a decir, científico de Harvard dice que va a llegar una nave espacial. Entonces, es un tema de interpretación, fue algo así medio truculento, no muy ético tampoco. Pero bueno, sí es una bola de nieve y por eso estás tú aquí, muerto de curiosidad, y yo aquí explicándote. Espero que ya te quede más claro este tema del cometa 3 y Atlas y pues que no tengas ya tantas dudas, ¿no? Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá.